¿Cuándo es? ¿Que no estoy viendo el día? Es que claro, el día nos viene en el otro cartel donde están los invitados. Busque otro cartel... Vengase por aquí. Claro, es que aquí ya aparecen las normas de cimenta y demás. Aquí. Uy, porque me ha agachado. Aquí ya está. ¡Ah, vale! ¡Ah, mañana! ¡Oh, genial! Sí, exacto. Pues está bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y cómo vas de comida, bebida...? Le he encargado así unos 500 kilos. Claro, lo digo porque... Lo digo porque como esta última temporada he estado cultivando al máximo, no me molesta si tengo que cultivar un poco también. Pues mira, a lo mejor me vendría bien un poco de fruta y verdura, si tienes. A ver, tener tener no tengo ahora, pero lo puedo cultivar sin problema. Por eso te lo decía. Perfecto, pues te la compro por cero con tres, cada cinta y verdura. ¿Cero tres? Vale, sí. ¡Buen día! Pues perfecto. Si eso, pregúntale a los niños por mí. Sí, 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 no te preocupes. Porque... Tú estarás mucho tiempo. Hoy. ¿Hoy por aquí? Sí. Yo sí, la verdad es que sí. Solo estará bastante tiempo. Vale, pues lo más probable entonces es que nos terminamos viendo sí o sí. Vale, perfecto. Vale, pues... Bueno, voy a... Voy al salón, pues. Vale. Y... Y nos veremos. Buenas. Buen día. Eh... Bien, bien, bien. Algo... Disculpen, a ver, para comerciar y vender algunas cositas, ¿sabes de alguien? Eh... Sobre... ¿Qué cositas? Carne, pieles... Yo carne, yo... Pues este hombre necesita que haya justamente carne. Yo, el de blanco. ¿Qué carne necesitas? Tengo pollo, tengo jabalí, tengo pierdo... Hostia, todo tipo, todo tipo, incluso pescado también. Pescado también. Bueno, de momento tengo carne. Tengo efectivo ahora mismo. Sí, tengo efectivo. Yo pepe el otro. Vale, sí, 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 sí. Soy yo, voy para arriba. Vale. ¿Todo bien por aquí? Tranquilo, no quería... Ella no quería... Bueno, ella no quería cerrar la puerta. Sí, no, no, no pasa nada. O sea, al final, así mejor corre un poco el aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues si te ser sincero es esto. A ver, normal. Normal. Eh... Se está preparando todo para... Ya sabes. Yo antes de partir haré un pequeño... Un pequeño cambio de look. Déjamelo ahí. Me acompañas a... Me acompañas a... A la ropa, porque creo que un punto es en una zona blanca. Sí, 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 sí. Si quieres ir tú delante, yo voy detrás con la escopeta. Debemos ir a la tienda de ropa para hacer el traslado, porque ahora mismo va de negro y a donde vamos de negro no es la mejor idea de ir. También haré yo el cambio del otro. Sí, 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 sí. Si quieres ir tú delante, yo voy detrás con la escopeta. Voy a ver cómo están las cosas. Tener cuidado, porque hay bastante gente por la ciudad ahora mismo. PEDAMOS Coño, qué susto . El que coja soy yo, el único. Eh, vamos a ir a la tienda de ropa, para que no vaya de negro o no sabe dónde. Vale, pues voy a traer la carta, ¿vale? Sí, 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 sí. Déjala frente a la tienda, ¿vale? Vale. Vale, vamos, pues. De hecho, voy a hablar con este hombre cuando pueda. Me gustaría que todos fuésemos exactamente iguales. Ay, el palo se interpone en mi camino. Malo, malo. Así que, Jack, si hace falta te digo los tallajes, ¿vale? Salud, por cierto. No te preocupes. Pues no tardo. Sí, no te preocupes. Si eso, pásame código... Sí, 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 te lo digo todo. A ver, lo mío era cambiar de color unas cosas y ya está, pero... Es para más seguridad, cuanto más seamos vistiendo exactamente igual. Un caballo corriendo. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está el sombrero, tío? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perfecto, pues. Fin... Fin donde... O sea, la carroza está ahí, pero... A lo mejor está detrás... Fin... Ok, sí, 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 sí. Ah, ya decía yo. Fin... Dime... ¿Buscan a uno? Pues que lo encuentren. Ya, intentaría por mí. Por eso quiero que vaya por mí, ¿sabes? Está hecho por intención. A ver, hazme caso. Creo que no es... ¿Me entiendes? O... 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 Ya me siento excluido. No... 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 Do... No... 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 Te... No... Lo... No he estado por ahí nunca, exceptuando el almacén de los cazarrecompensas con Vicente, ahí sí. Pues yo te enseño todos los escondites, hay varias ventanas que dan a todas las entradas, todas las salidas, todos los picos altos de montaña que se pueden subir, de hecho te pueden enseñar a subir. Es prácticamente una forzadaleza, pero sin muralla. La muralla es la montaña. La muralla somos nosotros. También. Mira esta con los caballitos. ¿Cosa mía o uno es más grande que el otro? Creo que es más bien que está desnivelado, pero... ¿Sabes? Sí, por el torneo. Sí, creo eh. Pero... Porque técnicamente tienen que ser los dos la misma raza. Porque si no vaya jodiendo a los pobres. Iré afuera con Finn, ¿vale? Sí, sí, no te preocupes. Lo digo por si quieres estar dentro. Sí. Miraros de ponerle el mismo sitio. Porque si tienes que salir por una de las puertas, salgan por esa puerta. Sí, 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 sí. Al menos tú... Sí, de hecho... Nada, la carreta que está haciendo algo. Sí, no, es que hay un caballo acostumbrado. Vale, ok. Haré que no acabamos de ver lo que acabamos de ver. Haremos como que no acabamos de ver lo que acabamos de ver. Eh... Me ha pegado fuerte el enfado, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Qué? No, nada, no ocurre nada. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho ya? ¿Qué le has hecho al carro? Que se domina la velocidad de luz. No sé, le habré mirado feo, supongo. No sé. Madre mía. No lo tengo muy claro. ¿Ese caballo de ahí, de quién es? Mío, no. Mío... Dele. Es que me suena. Bueno, por tanto íbamos con la conversación. Ah, sí. Sí, 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 sí. Eh... Pues eso. En cuanto... En cuanto tal, yo al menos... De hecho... De hecho, de hecho... ¿Habéis comprobado...? ¿Se puede con una recortada disparar desde esa ventanilla? Creo que con el vulcano sí. Con el revólver sí se puede. Sí, con el revólver sí, pero con una escopeta recortada. Entra un momento por la otra puerta y me dices. Eh... Es que no tengo recortada ahora mismo. Lo digo por comprarla. Tengo el dinero. Pues... Comprarla rápido. Ahora... Ahora vuelvo. Mierda. ¿Cuánto cuesta una recortada normal, tío? ¿Cuánto cuesta una recortada normal, tío? ¿Verdad? ¡No! ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¡Gracias!